Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen puli-puli. Mujer confunde gusanos con una perrilla en el ojo. De solo escucharlo me empezó a picar el ojo. Ay, sí me la comenzó. No, de neta sí me empezó a picar el ojo. La historia de una mujer... Cállate, puta. La mujer es... Estoy complementando, gente. Cállate, pichotito. Te estoy sazonando. Estoy haciendo escucha activa, chinga. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, bueno, entonces... Eso de verdad. Qué buen ejemplo de lo que no es. La historia de una mujer que descubrió que tenía un gusano viviendo en su ojo durante cuatro años. Ha causado revuelo en redes sociales. La mujer compartió su experiencia en un video de internet. Perdón, en un video en internet explicando que inicialmente pensaba que sus problemas oculares eran causados por orzuelos, o más bien conocido como perrillas. Ir al oftalmólogo nunca fue una opción, ¿verdad? Por ahí, eh. La mujer experimentaba dolor en el ojo y notó la aparición de un bulto blanco en la línea de agua de su ojo. Se le embarazó el párpado. Puyete. Que le causaba hinchazón, enrojecimiento y molestias similares a la de un orzuelo. Durante varios años, ella se quitaba esos bultos blancos creyendo que eso resolvería el problema temporalmente. Pero estos volvían a aparecer después de unos días. Ese gusano ya formaba parte de su familia cuatro años. No mames, ese ya era un mundial del gusano, güey. Incluso notó que la línea de agua de su ojo se llenaba de puntos blancos que ella arrancaba dejando un hueco que le hacía pensar que había eliminado completamente el problema. Sin embargo, este ciclo continuó durante cuatro años hasta que decidió consultar a un oftalmólogo. El oftalmólogo le informó que no se trataba de orzuelos, sino de un gusano que vivía en su ojo y dejaba huevecillos. Y se llamaba Mike. Y esos eran... ¡Cállate! ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Perdón, perdón! ¡Qué huevecillos! Dejaba huevecillos y luego... Dejaba huevecillos y eso era lo blanco que ella explotaba. Eran los huevos del gusano. ¡Ah, pobrecito, qué doloroso! Qué doloroso. Bueno, era gusana. ¡Qué gusanita, pobrecita! Le rompían sus huevos. No, pero el gusano ya tenía cuatro años y se llamaba Joaquín. O sea, que me pregunto si no lo extrañará, o sea, porque ya vivió tanto tiempo conmigo. Ya era parte de ella, o sea, ya era equivalente. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué le dieron para quitarle ese pedo? Pues le dieron medicamento. O sea, no sé, ella nunca especificó qué medicamento. Un desparasitante, supongo, ¿no? No, pues no sé, porque sí lo busqué, pero ella no dijo que no se acordaba que iba a preguntar, pero ya no me fijé. Los cuales ella retiraba, pero el gusano los volvía a depositar impidiendo una recuperación completa. No vayan a buscar gusano en el ojo. Créanme, no van a salir iguales después de verlo. Tu algoritmo queda raro y luego ves cosas bien horribles. Pero en lo personal, a mí se me hace un poquito como un, ya es un extremo de desidia peligrosa el decir, ah, pues, a ver, estoy sangrando por la verga, pero pues, no creo que... Cosas así de que ya van varias veces que te salen como cositas en los ojos, ¿no? ¿No sería lo más óptimo ir al oftalmólogo, no después de cuatro años? Yo tengo un absceso aquí, en la sien, que a veces regresa y se va, pero yo estoy bien, yo creo, estoy bien seguro que es un absceso, porque a mí nunca me ha salido ningún puntito ni nada, nunca he dejado ningún hueco, entonces... Y nunca me lo he podido tronar, porque es de esos que son como subdérmicos. Ajá. Si un día me sale, te voy a dar chance a ver si con una aguja quirúrgica me lo puedes quitar. No, vean, vean el dermatólogo, puñetas. ¡Esos bajotos! ¡Shit! No, yo no, ¿supo qué? Ya está, ya se salió. Y pagó renta el hongo. El hongo, el gusano. Bueno, la gusana, porque pues era niña. Ah, sí, definieron el género y todo. Sí. Y lo más importante es saber el género de las personas, de todos. Es gusana porque puso, ella pone los huevos. Es lo importante porque si no sabes el género de alguien... O también los machos pueden poner huevos. ¿Los machos? Sí, los machos sí tenemos huevos. No, pero pueden poner huevitos. Depende. Los empollan. Yo te puedo poner los huevos si quieres. No. No, me das asco. El problema se... Buenas tardes. El problema se resolvió con un tratamiento y no tuvo consecuencias graves. La mujer destacó la importancia de acudir al médico de inmediato ante cualquier problema de salud. Ojalá hubiese dado ese consejo a sí mismas hace cuatro años. Esperemos que mi comadre no vuelva a explotar huevitos de gusanos en sus ojos nunca más. Como dicen los chavos, no. La hipotenusa. La hipotenusa. Así dicen ustedes. Sí, abuelito. Sí. ¿Cómo le dicen ustedes los mames? Ay, no, abuelito. Ya, pues es hora de su baño. No, mira. Ya está la tina, ya, váyase a bañar. Ya está el agua caliente. No, ya, vámonos. Les estoy poniendo aquí mames. Así les dicen, no, eso es un mame. No, abuelito, ya se va a enfriar el agua. Ya se calentó, así como le gusta. Mira, descargué un mame. Te lo voy a enseñar. Así se les dice, los chavos dicen. A ver, abuelito, su meme. Mira. Es una foto de su verga. Mira, mame. Ay, abuelito, ¿qué es eso? Es un mame, mija. Lo voy a rolar en el grupo de la familia. No. Ya lo envié. No, abuelito. Mira, tu tía me bloqueó. No puede decir. No, mame, abuelo. Qué, güey, pues es que no aguantan la cura de los chavos. Ellos me enseñaron. Ellos me dijeron. Ah, quítate, bicho viejo miado. Suéltame, suéltame, cabrón. ¿Qué más, pollo? ¿Qué hizo la muchacha esta? Eh, pues nada, ya es todo. Ah, qué bonito, qué hermoso. Qué bonito. Qué feo, qué feo que la gente no le ponga tanta atención a su salud. Yo, en lo personal, cuando veo cosillas, o sea, de repente sí, a veces dejo pasar cosillas, pero cuando es algo que digo, ok, esto ya es en serio, eh, sí tienes que ir a ver. No, yo el primer síntoma, ya voy a llorar contigo, si te has dado cuenta. Sí, pero yo te he explicado a veces las cosas. No, mami, eso es por esto y eso es por esto. Sí. Eso es normal, o sea, cuando te duele mucho la carita, mami, y se te inflama cuando te duele tus pinches cachetadas y no haces escenar. Es normal, mami. Es normal, es normal. No te preocupes, no pasa nada. Preocúpate cuando te salga así, sin que yo te haya hecho nada. Dice la Ángela Villalobos, es el teletubi favorito de la opinada. Es todo. Dice acá, luego, el... Listo, patrón, míreme la foto. A ver, pásamela en Discord, güey. Pásamela por algún lado, pero quiero verla, quiero verla. O sea, la playlist del Armando ya se puso Armando Hoop, güey, a huevo. A ver, aquí hay un super chunk. Dice el Demon Wolf. Ah, no, el Jesse Lee, ponle teletubi. Y Seasons in the Abyss, Slayer, packs del Armando. Ah, chinga, ahora ya va a pasar mejor títulos de pornos que este güey. Antes pasaba canciones, el Demon Wolf, y al parecer nos va a pasar ahora el playlist de pornos, títulos de hentai. Ese del Davyss me suena, creo que tiene que ver con lo que veía el sec. ¡Ay, guácala! Ajá, es de este tipo de... O sea, ese vato sí veía esas cosas. ¡Guau, guau, 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 guavísimo! Las producía. Es que una cosa es producirlas y consumirlas. Hay gente que produce mental fritas. No, ¿tú crees? ¿Neta crees eso? O sea, ¿tú crees eso? Es que incluso los cocineros han dicho eso de que de tanto cocinar, el olor ya como que no se les antoja. O sea, de que en un principio sí, ya después no. ¿Y tú crees que un cocinero ya no come nunca? No. Sí, tienen que comer. Igual, al final del día van a restaurantes a comer comida. A lo mejor no la de ellos, pero siguen comiendo comida gourmet, un chef. ¿Se explico? Lo que en este caso los güeyes que dibujan acá cosas furry es que te digan, no, yo nada más lo hago, pero yo a mí no me gusta. ¡A chinga, a chinga! Pues entonces estarás en el trabajo más ojete del mundo, güey. O sea, te lo creo de un güey que es buzo de caca. Ve a hacer pipí. Ve a hacer pipí. Te lo creo de un güey que trabaja en una mina en Perú, pero no te lo creo de un vato que dibuja pornografía, güey. La morra se sentía que tenía la morra de Sugar One Cup en la jeta. ¡Te amo, pinada! Dice Carlos Ovidios. Yo también, padrino. Yo también lo amo a usted, mi compa. Si usted me viera a los ojos, ¿me diría que me ama a la boca? ¿Me lo diría, mi compa? Voto por voto, culo por culo. Es todo. Vota por el culo, por un México mejor. Por ellos lo hacen por dinero. Te amo. Muchas gracias, L. El menú de restaurante para los empleados casi siempre es diferente a lo que venden. A veces hasta es las obras, ¿no? En los buffets, por lo general. Yo si trabajara en un restaurante, o si tuviera un restaurante, perdón, yo sí dejaría que mis pinches meseros se sirvan de lo que servimos nosotros. Es ganar, ganar. O sea, obviamente no de las obras de los platos de los clientes, sino de lo que sobra después de que se guisa en el día. Eso yo lo quería. O les daría descuentos o una comida gratis al día porque se me hace injusto que luego les cobran bien feo las... No les pagan bien sus sueldos, luego les quitan un chingo de propinas. Nah, pinches restaurantes son bien míseros. Vota por el culo, por un México más progre. ¡No, no soy progre! ¡Chinguen a su madre! ¡No! ¡Eh, no! ¡No! Eso es peligroso que la gente... O sea, prefiero que me digan que soy puto. Que me digan progre... ¡No, ven para acá! ¡Queda una nota! ¡Mai! ¡Queda una nota! Ah, es que... No, 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 ahorita que se acabe la opina. Lo mejor es besar a los meseros. ¡Chinga, chinga! Yo sí... Me gustaría que el Armando fuera mesero para que me acomode mesas. ¡No! 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 Gracias por ver el video.